Estamos viendo carga axial, estamos con esta fórmula de esfuerzo P entre A y hemos estado viendo problemas de carga axial variable, pero también podemos aprovechar esa fórmula para algo, imagínense que ustedes quieren diseñar un cable ahí lo voy a poner para que se vea, de donde van a colgar una piñatota, una máquina, no sé y quieren saber, vamos a poner que aquí va, es para un taller mecánico y ustedes quieren saber, y esto pesa 2 toneladas ¿de qué diámetro deben de poner ese cable? esto es carga axial, esas 2 toneladas equivalen a un peso de 2000 kilos por 9.81 y esto nos da, ¿cuánto? 19.620 N, ¿no? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Entonces tenemos esa carga y tenemos esta fórmula ustedes se acuerdan que en el video anterior hablamos de esfuerzos de fluencia y de cedencia y había una gráfica en donde aquí teníamos el FY y la gráfica era el esfuerzo de formación y el material se empezaba a comportar fuera del rango lineal después de pasar a este punto de cedencia si usamos y van a usar ustedes un cable vamos a suponer digo suponer porque ahorita no tengo a la mano los esfuerzos de cedencia comerciales cada país es distinto pero supongamos que tiene un esfuerzo de cedencia de 250 megapascales acá ¿qué tanto? les gustaría a ustedes que eso estuviera cerca del límite ¿a qué altura de la gráfica? ¿el factor de seguridad de cuánto? ya hablamos de esfuerzo permisible el otro día un esfuerzo permisible quizás de ese sigma Y entre un factor de seguridad de 2 nos va a quedar 250 megapascales entre 2 125 megapascales como esfuerzo permisible entonces yo sé que quiero que este cable esté trabajando ahí a esa altura de esfuerzo igualo el esfuerzo en el cable con la fórmula digo esfuerzo permisible que llegue a ese nivel va a ser igual a la fuerza P en este caso el peso entre el área y donde espejo el área como que la P entre el permisible y por ejemplo si tengo 19.620 newtons entre un esfuerzo permisible de 125 megapascales desde 125 por 10 a la 6 el área que me va a salir en esa operación va a ser el área en metros cuadrados alguien que me ayude con la operación por favor el teléfono está bloqueado ahí con la cámara 1.56 1.56 por 10 a la menos 4 metros cuadrados lo que es igual a 1.56 centímetros cuadrados lo que debe tener ese cable de sección transversal si pues vamos a un catálogo y aprovecho yo aquí tengo un manual mexicano de construcción en acero pero en cualquier ferretería o tienda de materiales que vendan pueden pedir ustedes catálogo de perfiles de cables de secciones circulares y aquí hay una que se llama los redondos a ver si la encuentro porque hace mil años que no lo uso es con el que estudié y aquí está por ejemplo el redondo el de un cuarto de pulgada tiene un área de punto 317 centímetros cuadrados la voy a acercar a la cámara para que se vea hay una tabla y están los redondos y alguna columna de estas iniciales es área ahí pues buscamos una que al menos tenga 1.56 y yo me vengo al catálogo y encuentro aquí está un redondo que tiene un área de ahí ya no veo aquí está 1.603 centímetros cuadrados y este equivale a un diámetro de 9 dieciséisavos de pulgada en México todos lo seguimos usando con pulgadas y ahí está 9 dieciséisavos o el que sigue de 1.979 centímetros cuadrados sería de 5 octavos o otra alternativa es el de 1.979 centímetros cuadrados y es un diámetro de 5 octavos de pulgada con ese cálculo ya sabemos de qué diámetro tiene que ser nuestro cable o nuestro redondo para soportar 2 toneladas con un factor de seguridad de 2 entonces este es un pequeño diseño con carga axial con lo que ya conocemos de esfuerzo de esfuerzo permisible y aplicando un factor de seguridad es bien sencillo y ya encontramos nos vamos a catálogos entonces lo que van a aprender en cursos posteriores ustedes va a ser recetas de fórmulas y en estos cursos de mecánica de materiales mecánica de estructuras lo que aprenden es encontrar fuerzas internas porque luego esas nos sirven ¿si? dudas es el cálculo de el diámetro de este cable para cargar 2 toneladas con un factor de seguridad de 2 ¿si? ¿es este tipo de que vamos a ver la próxima semana? no, es otro este es como parte de esto pero muy sencillo entonces como usar la misma fórmula de esfuerzo P entre A pero para diseñar teniendo un permisible ¿si? ¿si? muy bien pequeña cápsula sobre diseño de cables usando esfuerzos permisibles para carga axial ¿si? Gracias.